No se vio, creo que un partido complicado, rival complicado, bueno, gracias a Dios salió adelante la tarea. Obvio había que ganar y cuando se ganó, qué es lo importante. No, había que ganar, no dimos por perdido hasta el final, viví, y bueno, por suerte lo pudimos ganar y estamos todos contentos. Sí, la verdad que sí, los partidos son finales, hay que sacar los tres puntos en cualquier lugar, así que cuánto es el resultado, la verdad que no lo necesitamos. Sí, me sentí muy bien, la verdad que era una cancha muy difícil, un rival complicado, sabemos que era el partido más difícil que quedaba, así que la pena era importante ir a ganar, entonces vamos a tener que sacar los tres puntos y mantener la nueva regla. Yo creo que es emocionante, creo que para todos los que lo cogimos fue así, más con nosotros que estamos viviendo dentro de la cancha a lo máximo de la recuperación, así que... Esto es todo lo que hago, así es que jugar, no lo hemos convencido nunca, luchamos hasta el final, creo que nos decimos vivir los cuatro. Por eso te digo, es emocionante, a verlo vivir así, pero lo importante, como te digo, es que se ganó hoy, mantenemos la punta, y ahora otra semana con nosotros, tenemos que salir de ganar el partido con Antofagasta, porque nos va a dar una decisión para ganar una nueva estrella. Es algo importante, que lo tengamos nosotros, así que vamos a luchar hasta el final para poder lograr el campeonato. Vamos a ver, de eufóricos, no sé, es que ganar el minuto 95, me parece 96, no se hace todos los días cuando te empataron así un minuto, ¿no? Creo que, que más que eufóricos, era emocionante, fue emocionante, pero esto terminó, termina acá, y ahora ya pensaré en Antofagasta. Analizar el partido ahora mismo, complicado, pero yo creo que hicimos un buen partido. En el primer tiempo creo que lo buscamos de una buena forma, igual lo encontramos, y nos tiramos un pelín atrás, pero en el segundo creo que ya jugamos más en campo de hechos, que era lo que nosotros queríamos, y bueno, y después se dio el partido con usted, pero creo que hicimos un buen partido. Eso es, hoy uno acierta, otro día se equivoca, y bueno, por suerte entró Ramón, y metió un golazo de estilo libre, y después Cachita, que cuando lo cambiamos de banda, le pongo yo a él para poder meter el tercero. ¡Gracias!